Música Cuando me gradué de la universidad, como les dije, lo que queríamos era construir un buen trabajo. Era un empresa multinacional, un tal más grande mejor, además que es un instituto internacional. Y yo conseguí un trabajo en la Trabacanera, en mercadeo, y eso me llevó a conocer muchos lugares. Yo conocí que eso fueron las campañas de Rubios, la que fue la actual nacionalista, el francista, pero estamos arriba de 25 años de los programas, de lo que eran las campañas de Rubios. Y entonces a mí me dedicaba un mes al año, ir a conocer todos esos lugares lindos de Guatemala, los lugares turísticos, los lugares recóndicos de Guatemala, y hacer todas las profesiones de Polkos y las campañas de Rubios. Y entonces fui creciendo y ahí llegué a ser el gerente mercadeo de Guatemala, ya. Estuve como, tuve varios puestos para crear el gerente mercadeo de Guatemala y luego me pusieron una posición regional. El gerente mercadeo de Guatemala y el sector es para Centroamérica, para Cataluña. Entonces le pusieron que me pusieron a ir a Cataluña, y entonces pasé a ser el gerente mercadeo de Marlboro para Cataluña. Entonces, se imaginarán un Marlboro de la Trabacanera ya expatriado. ¿Cómo ustedes saben que significa ser expatriado? No. Ya ni saben qué es eso, porque no es claro que ojalá algún día no expatrien. Los grandes eran los metros de ese entonces. Y expatriados significa que cuando te sacan de tu hogar. Entonces, ¿te imaginas? Estás en una empresa grande y cuando te expatrian es que te sacan de tu hogar, de tu país, y te van a compensar económicamente por esto. Entonces yo me quedé a Cataluña y me pagaban un apartamento precioso, un carro, gasolina, celular, me daban hasta un salado, una mesada. Y yo me quedé a Cataluña y 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 me quedé a Cataluña. A ver, en la ESO, que ya no me tocaba viajar a Guadaluña, sino que eran viajes con Malboro, escribían un par de veces con Marlboro, escribían un par de veces con Marlboro y Ferrari, escribían... Y entonces fue el último gran fin que Correo ganó su marco. Entonces, yo le damos a esto la época de mi época de rico. Para mí, rico no es el que tiene, pero es el que tiene más de 20 años. Imagínense, no hay 20 años. Tiene muchísimo más de 20 años. Entonces, empecé a viajar, se imaginan, a los 20, 30 años como que tenía Cataluña, en esa solución financiera que empezamos a hacer, en el caso del tiempo de Parana, ¿verdad? Y yo le daba a mi 25 años, pero no me recuerdo mucho la época. Tiene una época de Cataluña, ¿verdad? Que me teníamos todos los contactos de Malboro, en todas las distancias. Y en un momento, dije, oye, ¿sabes esto es? Si, verdad, no es difícil. O sea, estuviera triste en esos viajes, ¿verdad? Pero si, verdad, tenía algo más, otro tipo de viajes que me pudieran llenar muchísimo más. Y entonces, me entró esa cosa de que, si, ya tengo lo que me voy a hacer el presente, siempre me voy a poner en los autos. Y a mí, un momento de un tipo de interés, siempre me han pintado el caballo. Yo no crecía en finca, pero yo no buscaba. Entonces, empecé a buscar en internet si habían expresiones de caballo. Y encontré una empresa que se llama X-Tools, que hacen expresiones de caballo en todo el mundo. Y les escribí. Y les escribí. Les quiero hacer un diálogo en la película de la película de la película. La película de esta época, ¿verdad? Que eran tres señores que iban a rear vacas. Lo que ya sabía. Entonces, escribí. Entonces, tenemos el viaje perfecto. Un pacto de esto. Que son siete días a rearme vacas en el baile. Y ahí me trigo. Siete días a rearme en el canal. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Le invité a mis amigos. Por supuesto que a quien se quede miedo. La mitad me dijeron, esto es loco. Y la otra mitad me dijeron, sí, vámonos. Y me caí en el antiguo y me caí en el sol. Fue lo mejor que me fui a ver. ¿Por qué? No sé cuántas empresas han montado caballo y arregado vacas. Pero por eso es como que uno va corriendo todo el tiempo, ¿verdad? Uno agarra un pedazo de ganado y no hay nada. Y no hay nada. Y no hay nada. Y no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y así montamos de diez a doce horas al día. A veces te he contado con motocinetes, para con trabajeros, practicado un ratito, pero casi, un paseo, lo puedo decir. Ocho horas al día solo, sentado en un caballo en una naturaleza. Y siempre voy a entrar con un bebé ahí. Y no voy a entrar. Para practicarse, ¿verdad? Y esperar con un bebé. Eso de viajar, todo me encanta. Y tanto que al año siguiente, este equipo me mandaba su boletín. Y una vez decía, Safari a caballo en África. Siempre había visto, en la tele, miraba el Mazaymar, el Serengeti. Y decía, ¿será que ya voy a poder hacer lo que voy a hacer? Comienzo era un poquito caro. Esto me dejó la explicación. Y empecé a buscar. Y si había fincas que recibieran voluntarios en África. Y me fui a Sudáfrica. Y me fui con tres semanas de un mes de voluntarios. A una finca que recibía voluntarios. Tenía caballos. Entonces, yo tenía que levantarme todos los días a las cinco de la mañana. Y los caballos que nunca había tenido. Yo era feliz. Estaba estudiando caballos. Y a cambio, pues me daban donde dormir, de comer. Y me tiraba la vuelta a mi caballo. Como antes era lo que tenía en los viejos de Safari. Que estos círculos... Yo todavía llevaba fotos de... No eran de rollo. Pero era como con memoria. Que le caían no sé cuántas fotos. Le había caído 20 fotos, 30 fotos, no sé cuántas. Y cada vez que iba al pueblo, la tenía que vaciar. Y era tan mala mi cámara. Que no tenía mucho zoom. Y en África no es como que están los animales ahí. Entonces, estas fotos las tomaba con los largadistas. Se ponía a los largadistas a la cámara. Por eso que se decidió. Y al año siguiente. Me disto aquí en África. Que regresé a Tine y a Transaña. Y todas las fotos ya las van a ver un poquito mejor. Es porque. Ya me llevé una cámara. Un poquito en la tarde. Entonces. Estuve en Tine y Transaña. Igual tres semanas. Todos los días. En Safari Fotográfico. Entonces todos los días. Acampábamos. En un parque diferente. Lo precioso. La gente. Y algo que me impactó mucho. Fue ir a ver. El otro lado del mundo. Los seres humanos humanos. La gente. La gente. Los hombres naturales. No entonces elidos. Y este el día. Pues que bien. Estaba yendo. Estaba a caler. ¿Verdad? Estaba contento. Estaba viajando. Estaba haciendo plata. Y. Empecé en el día de. ¿Por qué estoy trabajando verdaderamente? ¿Cuál es? El propósito. El fin último de trabajar. Y no me lo quería repetir. Porque decía. de la plata. En ese momento dije que llegué a la construcción de un millón de dólares. Y dije, puede empezar a hacer ejercicios de mil dólares. Y es, ¿qué pasa si ya tuviera esa plata que la han publicado con el puño? ¿Qué cambiaría mi vida? ¿Qué haría con ese dinero para que me ha perdido? Si ahorita cada quien le preguntó, ¿qué harían con un millón de dólares? Seguro todos más de algo tienen en la cabeza de qué hacer. Pero cuando les pregunto, yo me pregunté ¿qué haría con ese dinero para ser más feliz? ¿Qué haría con ese dinero? ¿Qué te hace feliz? Porque yo decía, ¿verdad? Lo clásico que te hago un montón de plantas que harías Ah, viajes. Yo estaba viajando. Yo era millonario. Estaba viajando por todo el mundo. Apartamento. Un apartamento que estaba ahorita en el municipio y me decían, ¡ah, voy a reunirnos! ¡Era precioso! El apartamento no era mío. Yo no era millonario. ¿Qué tanto más que mi ciudad se dio si ese apartamento no fuera mi nombre? Sí, un poco. Sí, un poco más que mi ciudad se dio. No era millonario. Y lógicamente, pues, seguía la oportunidad de seguir a escalarme. Ya me están hablando de moverme a su vista para trabajar a su vida y desviando de todo el mundo. Entonces, fue ahí, ¿verdad? Cuando se va a definir el concepto, ¿verdad? No puede ser. Estoy trabajando con dinero. Toda la sociedad se está ahí. Además, cada vez que sacarlo todo el tiempo que tenés, más feliz vas a ser. Y no es que me sentiera triste. No es que me he realizado. Mi cuenta de ahorro está arriba. Yo sé que la digitalización no va en línea con ese incremento que me tiene en ese material. ¿Sí? A la línea de eso, pues, ya había estrés en el trabajo. Me acuerdo, mi última pregunta. Como dice, nadie renuncia a una empresa que no se impone. Y este tipo, ¡ah! Era obvio. De verdad, era una marca. Ola, 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 la marca. Y de llamar un espero, tal vez, me señalí tal vez en vacaciones, en mis viajes, en los rostros, en el día a día. Entonces, yo quedaba desde la mañana prevención. Y yo, no sé qué tiene mi vida, pero yo no había tocado. A dejarla aquí pedrada y saber exactamente qué hacer por el viaje que me estoy pasando a lo que voy a hacer. Y entonces, renuncié a una buena cuenta que me hubiera estado ya en el estado de mi papá, en el mar. ¿Saben quién no me decía que estaba loco? Mis amigos de mi palacarero. Me decían que se debió tener los asagallas para tomar la decisión de los hermanos de ver el instituto de la institución. Y, regresé y me hice una promesa y la promesa fue no voy a volver alcalajar. Que no se le pare en el estado de la vida. que era maloquín. ¿Verdad? Porque no se quiera ser socialista. Simplemente es no quiero que me metan en el estado de la vida. ¿No se entiende? ¿Por qué? Porque ya lo tengo y ahí no está la realización. Es porque hace falta un componente que el componente que le da a la vida. Entonces, empecé a decirnos. Si la sociedad decía que más carta tenés, más feliz que me ha realizado lo de estar y esa ecuación no cuajaba conmigo, quiero ver si puedo definir mi propia ecuación. Y no crean que yo renunciando y regresé y me hubiera laboratorio a definir mi propia ecuación. Esto lo estoy diciendo en retrospectiva con lo que trate de hacer. Ya, yo quiero explicar el general feliz a la fe. Porque si lo hago feliz, voy a agregar valor. Si agrego valor, voy a cubrir una necesidad. Y si cubro la necesidad, la plata va a tener. Entonces, la plata, ya no es la meta, sino el resultado de la fe. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Muy fácil de decir el que me da en teoría, pero la parte de trabajo es el 20%. Entonces, regresé a Wati y dijo, bueno, ¿qué hago? Tenía ofertas de trabajo, y el buen currículum cuando me empiezan a hacer ofertas de trabajo. Tenía ideas de negocio, amigos que también sabían que yo estaba en ese negocio. Eso miraba, analizé este negocio. Y yo todos los analizaba, cualquier trabajo o cualquier idea de negocio no empleó de cuánto se trata cuál peligro de hacer siendo ese gerente en esa posición en esa empresa o liderando ese poder. Entonces, ya se le ponía las cosas y las cosas que sentía yo que me hacían falta en la terminala de la naturaleza. Las de feliz, que era la parte entretenimiento, recreación, naturaleza, más viniendo de Costa Rica, que allá que se llevan años en sistemas de turismo, yo puedo regresar a Guatemala y traer a montar el caballo y las de los bancales y el centro del sur y el resto de las de América es como el campo. Eso me acuerdo. Y entonces, no te voy a contar los detalles de cómo llegué al terreno, prácticamente erosionado y maltratado y yo, ¿y qué sí lo convertí en el carácter a Salvador y qué sí lo convertí en el parque de la naturaleza? Y ahí fue entonces la idea de que el arquivo que no sé cuánto ustedes conocen que hayan explicado de quiénes habían ido al parque. Es un parque en Caracel Salvador, la verdad, tenemos 29 marcanas de terreno, hay señores para caminar, hay canos y hay caballos, había menores, también en los hospitales, 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 hay restaurantes, hay parques para perros, hay caballos, hay una revestación de las chicas que lo publican haciendo. Se han convertido, que todas las semanas tenemos gente ahí que llega a proponer matrimonios, mediados, para acampar, los hogares, que nos ponen claves. llegan, llegan, los eventos para hacer actividades y un poquito pues que ha pasado con la naturaleza, cuando llegamos con el estado totalmente lesionado en matrimonio para el terreno y llevamos prácticamente trece años, tres años, en el terreno de dejarlas de la naturaleza. Hemos seguido de la naturaleza, ayudando a resumbrar muchas especies que más que todo solo de la naturaleza. Y ahora entonces, el parque de la radiórica es de ahí, en pleno grano, uno ya llega y ahora es, prácticamente siempre hay una variación, pero cada vez es menos la variación entre el grano y el diálogo. Entonces, se ha convertido en el hogar de un calentón de espejo. Cuando llegaban las primeras veces que no había vegetación no solo tendríamos de la naturaleza, de la tercera día, ahora han llegado a la naturaleza de la naturaleza, 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 de la naturaleza. Hay dos especies de la naturaleza, de los conejos, de los madres, de los zorros. Hemos visto huellas de un apacho, la cantidad de insectos, de la naturaleza, de reptiles, de atibios, de poco a poco de la naturaleza. Y entonces, ustedes pensarán desde la idea de los ritmos, ¿verdad? Y me arreglan y me daban ya estoy aquí, ¿verdad? En realidad fue más que sigue siendo aquí, ¿verdad? Sigue necesitando los cariños. Ya yo no me lo digo. Ya soy muy honesto. Yo creo que no soy. Se lo va a decir como una neca, ¿verdad? Que la gente está diciendo hace unos meses me invitan del Banco Industrial que están haciendo como unos webinars, digamos, que invitaban a alguien en línea, ¿verdad? de Zoom y entrevistarles y viene la entrevistadora y dice, bueno, ahorita le voy a preguntar a quien le di. En los últimos años todavía con los exipos, tenemos exipos de Greenwater. Yo le digo, ¿con este parámetro no es el que es exipos? ¿verdad? ¿Es esa misma? ¿Cuántas utilidades hemos repartido? No. ¿verdad? Pero es ahí donde entran otro tipo de que a mi criterio valores que nos han presentado o metas utilidades o utilidades en la gente de un parámetro? ¿Cómo le ponemos valor a la cantidad de los 50.000 árboles que nos han presentado en el parque? La cantidad de especies que hay en la vida. La cantidad de niños, de adultos que me daba a ser un parámetro en el parque. ¿Se puede poner, se debería poner eso en el balance? Es complicado, ¿verdad? Porque sin la plata económica los comités no es partido. Y es ahí entonces donde a veces digo yo cómo poner un balance entre ellos y hacer los rentados sin perder dinero. Y ahí es donde me gustaría una cervecería, ¿verdad? Que me haría más plata. Es un coche, ¿verdad? Y esto es un propósito que me cuesta que me cuesta ser un tipo de suicidio. Claro que sí. Y ahí es donde le quisiera preguntar, ¿verdad? ¿Usted ha quitado este proceso de perseverancia? Y aquí sí, pero muchos de ellos me han pasado de responsable. Y ahorita tengo el trabajo y el responsable no entero. ¿Cuánto le llamaban y decían ya en el primer hijo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Si no está generando plata, ¿verdad? Y llegas a decir voy a seguir o si sigo y asociación de la vida. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué creo yo que he tenido la residencia para seguir con el pueblo? Y ahorita el parque está sobreviviendo. Yo estoy en la vara porque el parque está sobreviviendo, ¿verdad? Yo no me acuerdo que el parque vaya a seguir. Pero, ¿por qué he aguantado la residencia para seguir? Pues, la parque es una distinta. Pero, primero, ¿por qué es? Primero, que me gusta lo que hago. Segundo, no se imaginan cuántas veces cuando estábamos empezando que yo ya no tengo un centavo a pagar nada y me llamaba un cliente, me llamaba una empresa, ¿verdad? que sí hay muchas personas que comparten ese distrito. Y lo más importante, claro que estoy haciendo algo más grande que yo, ¿cuántos de ustedes tienen la gana de estar de una manera de vivir? es ahí donde a mí no creo que no todos se relacionen ¿verdad? Es muy egoísta que es parte de la sobrevivencia ¿verdad? Pero yo estoy pensando en el que es parte de todos que no se les me gustaría no saber de una verdad y por ahí estar preguntando ¿verdad? Yo les digo qué pasó con esa parte de la placa 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 que agregó valor y la placa la venta ¿verdad? Lo que me pasó fue que la placa de la placa no es la meta tampoco es el resultado de lo que estás haciendo sino es algo y es la placa que vuelve una herramienta un recurso para hacer más de lo que me gusta para ser la mejor para crear la placa es la diferencia porque cuando uno encuentra algo que verdaderamente está tan arraigado a todo esto que le he venido apuntando me viene a mí, claro que quiero más plata, ¿verdad? Y lo que me pasé antes, ¿verdad? Como cuatro años pensando que leía con un millón de dólares, ahorita denme un billón de dólares y les puedo decir que tengo un plan, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Entonces, si quiero ir a trabajar con el dinero, ahorita es bien, y esto lo tuve que hacer, cuando empecé con el parque, empecé a abrirlo, un poco, un año y medio, ya a trabajar, a un porcento, ¿verdad? Yo iba frente a un año y medio, yo decía, ¿qué estoy volviendo a la economía? Yo decía, no, no, estoy volviendo a la economía, estoy trabajando por dinero, pero ese dinero ya tiene un destino, para ir acá, sentado, yo lo grababa, ¿verdad? Lo iba a la ventana. Entonces, ¿qué es lo que yo les quisiera decir? ¿verdad? Con esto que les dejé de recomendación de que ustedes lo definan o que ellos, ¿qué pasa si ustedes definen ese éxito, definen esa felicidad y definen ese propósito de nuestra humanidad? ¿Creen que tiene como respetado qué tipo de seres humanos van a ser claramente personas que dicen? Yo creo, ¿verdad? Que ellos quieren eso. Si ustedes no se conocen, ¿por qué era para eso? Entonces, les tengo un par de recomendaciones. La primera es que no se conocen, si no se conocen, no se pueden querer. Si ustedes no se quieren, no se pueden dar de querer. ¿Ok? Es más fácil querer a alguien que se quiere. Es más fácil querer a alguien que se tiene. Luego opinan. Los propios que intentan ver. Lleguen a disfrutar de su celular. Yo conozco a mucha gente. En fin de edad. Que no le digo. No puede estar sola. No se sienten incómodos. Como me dicen, vos vas al cine solo. Ven a ir solo. ¿Verdad? O sea, si me dejan también un cine de semana solo y yo soy feliz para que me encanta el tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad de disfrutar de su celular? ¿Verdad? No es poder estar sola. No se sienten incómodos. Es un momento en el partido. Luego, cuestión importante. Creo que ustedes ya están creciendo en una etapa donde se fusionan más las cosas. ¿Verdad? Yo creo que ustedes ya estaban en la etapa que me marcaron en el computador. ¿Verdad? Era más como baila ufa. Sin embargo, ahí es donde les digo, si se lo estoy hablando, porque sé que también no creo que eran que ustedes. En la última clase que les he empezado, después de irte a mi mamá de 30 alumnos. Claro que todos, desde el tiempo de 30, se sentían en la etapa. En el día de diciembre, gracias a los niños. No sé lo que me dicen. No sé lo que yo soy. No sé lo que soy. Pero, o sea, cuidado con estos conciliores. Con estas preguntas que ustedes dirán, si la locata es que no hay tan soledad. No he comido. No he comido, no he comido. Es el resto de la vida. Y por lo tanto de salud. y les traten de decir ¿qué voy a dar a nadie si no se lo hicieron con él? ¿verdad? ¿no tiene el carácter de la vida? esto lo pusieron lejos y aceptar que no tienen ninguna respuesta que probablemente nunca se las habían hecho que no se han intentado no se han intentado pero que nadie puede estar mal ¿verdad? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? en último permítanse ser vulnerables las técnicas de su vida y eso va para estar en los primeros que se han intentado ¿verdad? lo hicimos en los primeros gracias de sentir de reacción de deseado de alegre que ustedes se permitan que ustedes se entiendan van a permitir a las personas que están alrededor que se encuentran en toda la semana ¿verdad? porque siempre queremos dar esa cara de que yo soy ¿verdad? siempre estoy feliz siempre estoy bien pero ¿qué se me permiten también a las personas que están en los que están bien los invito antecedentes y después de esta pregunta ¿verdad? 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 una cosa que no se cae estallando y también se dice que soy con lo que en el futuro y lo que pienso y lo que siento y lo que creo es que es que nosotros y primero con la reflexión que decía pues estoy seguro que todos tenemos una bestia de mi estado que el comunicador de todas estas naciones en esta vida para que todos somos para mí que debería ser pues me haces el mundo de todo lo que es así que que no sé si lo que sepa para que el salve y lo que sepa se sabe que el salve y lo que sepa la partida era la verdad que el tema de todo lo que es más Gracias.